Al reflexionar en la palabra de Dios, reconocemos que necesitamos de su ayuda, pues no somos lo suficientemente sabios o fuertes para dirigir nuestras vidas. Y si le obedecemos, nos capacitará para vivir con éxito, de acuerdo con el plan y el propósito que ha trazado para nosotros. La obediencia es crucial, pues los métodos de Dios no siempre nos parecen razonables. La obediencia muchas veces implica dar un paso de fe al vacío. No es lógico, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Quién te dijo que va a pasar? ¿Cuántas veces lo intentaste? Otra vez más, ¿vio? Y así empieza el diablo a meterte y ahí es donde vos vas a saber que Dios te mandó a hacer y vas a dar ese paso totalmente ilógico muchas veces. Pero vas a necesitar tener fe para emprender una vez más, para volver a perdonar, para volver a pedir perdón, para volver a intentar y así sucesivamente hasta que el plan propósito de Dios, no el tuyo, de Dios se cumpla en tu vida y en los tuyos.